Os voy a enseñar una serie de trucos para poder girar y desgirar correctamente. El primer ejercicio que vamos a hacer es trabajar con un cubo lleno de agua. Buscaremos que el agua se mantenga siempre dentro del cubo. Siempre que trabajemos el cuerpo, trabajaremos con movimientos lentos. El segundo movimiento será trabajar con un palo pegado al estómago, con el grip en la varilla y mantendremos el triángulo que forman los hombros con las manos. El swing de gol es la combinación de este movimiento de cuerpo, ambos sentidos, y este movimiento de manos, que colocan el palo. El tercer ejercicio es girar con toda la espalda 90 grados. Levanta los pies, muy bien. Perfecto, otra vez. El último ejercicio para mejorar el giro del cuerpo es trabajar con una pared y buscar que la espalda esté girando sobre la parte derecha. Como os dais cuenta, todos los ejercicios que estamos haciendo es trabajar el giro sobre dos ejes. Giramos en la subida sobre la parte derecha para venir al centro y venir hacia el parte izquierda. Por lo tanto, pensar en la cabeza quieta es contraproducente, porque en el swing de gol tenemos dos ejes de giro, el formado por la pierna derecha y el formado por la pierna izquierda. Rotaremos siempre el torso sobre el eje derecho para volver al centro y venir después hacia el izquierdo.